Vale, y voy a compartir un momentito la pantalla. Un segundo. Muy bien. ¿Me comprimeis que estáis viendo ya? Sí. ¿Sí? Bien, bueno. Pues con lo que vamos a ver hoy, acabaríamos lo que sería el primer bloque, que realmente es el bloque más grande y con mucha diferencia del itinerario que tenemos de recursos humanos, que sería, bueno, lo que hemos titulado el papel de los equipos en el modelo organizativo, ¿vale? Desde las dos miradas. La mirada que tiene que ver con estructura, básicamente, dónde colocamos estos en los organigramos, en el organigrama e incluso, pues, cómo podríamos definir un equipo, ¿no? Algo que me suelo encontrar habitualmente es que sí, casi todas las entidades tenemos equipos, pero muchas veces no están definidos el equipo. Entonces, bueno, un poco algunas claves. Tendremos también una descripción del equipo. De la misma forma que tenemos una DPT, descripción de puesto de trabajo, también tendremos una descripción de equipo de trabajo, ¿vale? Y ya pasaríamos a lo que nos quedaría, que serían básicamente dos sesiones, que sería la parte de selección, fases y técnicas, ¿vale? Algunas las conocéis y otras a lo mejor no. Entonces, bueno, un poco contaros esto. Y acabaremos todo el itinerario, el 12, con el tema del clima laboral y organizacional, que es un temazo. De hecho, hoy cuando veamos algo de equipos, y sobre todo lo que tiene que ver con Belvin, pues tiene que ver con dinámicas que se pueden estar dando en la parte del clima laboral y organizacional. Llegado ese momento, también os lo contaré. Y posiblemente, cuando veamos el tema de clima organizacional, os recuerde cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy de Belvin. Muy bien, pues teníais una tarea muy divertida, que era esta DPT, ¿vale? Os pasé un modelo. Recordad que yo os traía un poco la idea de que este modelo no lo toméis como un mantra, es decir, es un modelo como puede haber mil modelos, ¿no? Pero al final que tenga que recoger estas cuestiones de mínimos. Hablo de mínimos porque si incluyéramos en el trabajo lo que tiene que ver con una evaluación del desempeño o una evaluación por competencias, evidentemente en una descripción de puestos tendría que existir esas competencias y tendrían que existir elementos de esa evaluación del desempeño, ¿vale? Pero estamos construyendo desde una cuestión básicamente de mínimos, ¿vale? Mínimos que no significa que sea poco, significa que al menos tiene que tener un poco lo que hemos identificado, ¿no? Por lo tanto, os invito, y nos haremos ahora un grupito, estaremos a 15 minutitos nomás, ¿vale? Para que abramos una conversación entre las personas que vais a estar en salas. ¿De qué vamos a hablar o qué os propongo que hablemos? Bueno, pues primero una caracterización, pues qué puesto hemos definido, quién hemos participado. En algunos casos habéis sido vosotros mismos con vosotros mismos y habéis definido vuestro puesto. En otros casos no ha sido así. Bueno, un poco la contextualización de lo que habéis hecho para que lo compartáis con el resto de personas. ¿Qué es lo que nos ha costado definir o dónde nos hemos podido atrancar? Atrancar, perdón, acés gallego. ¿Dónde nos hemos podido, bueno, nos ha costado avanzar? O si no nos ha costado, pues fantástico y maravilloso. Sobre todo porque algunos manifestabais que eran cosas que de alguna forma ya teníais hechas, ¿no? Bueno, ¿qué dudas se nos ha generado? Cuando hablo de dudas podemos hablar no solo de la duda técnica, sino de que haber descubierto de, jo, ¿y esta función toca este puesto o tocaría otro? O me estoy encontrando que, jo, ahora que lo estoy pensando y lo estoy viendo, es que puede haber una duplicidad de funciones, ¿no? Recordad que uno de los elementos que era importante para una DPT es que también me ayuda que no haya duplicidades, ¿no? Y también que no haya vacíos. Ostras, ¿y esto quién lo hace? ¿No? Básicamente, ¿no? Y hablamos desde la función, ¿no? Desde la tarea, ¿no? Y básicamente una reflexión para compartir con el resto de personas de, bueno, oye, en este trabajo hemos aprendido algo. Aprender puede ser, pues, oye, es que bien lo estamos haciendo. Hemos podido aprender de que tenemos que dar una vuelta a algunas cosas. O incluso una terminología que me gusta mucho utilizar es el, si hemos dejado, hemos desaprendido algo. Es decir, a veces aprendemos, incorporamos nuevo conocimiento, y a veces nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos incorporadas que a lo mejor no tienen sentido, ¿no? Podría ser. Entonces, bueno, no es un cuestionario, como siempre, de contestar a cada una de las preguntas, sino que, bueno, son ideas para que las podáis comentar, más otras cuestiones que pueda sugerir la conversación. Y sería básicamente esto, os mandaría ahora mismo a salas, en función de las personas, pues, voy a intentar hacer grupos de tres, creo que es más ágil, y da que todos conversemos, ¿no? Un grupo más amplio, pues, normalmente el silencio puede estar presente, y os animo a esto. Como siempre, os daré esos 15 minutitos, y a los 15 minutitos os iré avisando, y vendremos a la gran sala. ¿Os parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues, dejarme salir de aquí, un momentito. Voy a dejar de compartir. Y os voy a mandar a salitas, ¿vale? Muy bien, pues, un segundo. ¿Cuántos somos? Os voy a mandar a salas. Miguel, me comentaba Mónica que tiene algunas dificultades para conectarse, que está de campamento y debe ir mal la conexión. Vale, vale, perfecto. Bueno, yo estaré pendiente si se conecta más gente, y igual nos aparece gente por ahí, o sea, ya está, ni más ni menos. Vale, pues, nada, estoy abriendo las salas. Son las 9 y 16, a las 9 y media os lanzo para el gran grupo. ¿Sí? ¿Os parece? Muy bien, pues, ya os está mandando Teams a vuestras salas. Hola. Hola. No éramos capaces de acceder, no sabía si os habéis acabado de conectar, o qué ha pasado. Pues, no lo sé. Espera, Catalina, espera que os voy a mandar a salas. Adriana, ¿estás aquí? No, Catalina, Adriana. Vale, un segundito, por fin. Sí, creo que le he calcado algo que no debía. Vale, no te preocupes. He estado hablando con una chica, no sé si era el mismo enlace, que es gallega, y me ha dicho que si nos mandarás otra vez el enlace, más que nada, porque ya no sabíamos si estábamos bien ubicadas, que no sé si nos hemos metido en otra reunión y estábamos solas. No lo sé. Bueno, os voy a mandar a una sala. Vale. A la dos. Ah, sí, y a mí se me desconectó, se me salió de la reunión. ¿Quién me está hablando? Adriana. Ah, es que tienes la imagen colgada. Vale, Adriana, espera un segundo. Asignar participantes. Adriana. Vale. Un segundo. Te voy a mandar a la sala tres. Sí. Adriana, ¿sigues ahí? Sí, tengo que darle a unirse a Sara, creo. Exactamente. ¿Ya te ha ido? ¿Te ha mandado? Catalina, ¿y tú estás aquí conmigo? Sí, ¿le doy a unirse a Romuno? Sí, sí, por fin. Adriana, ¿sigues aquí? Sí. Buenos días. Te voy a mandar a la sala tres. Guardar. Hola, Mónica. Ay, te ibas a escribir, Miguel. Madre mía, es que no sé qué me está pasando. Es que, ¿me ves? No, no te veo, pero es que me dijo tu compi que estabas de campamento, ¿puede ser? Sí. Y aquí hay poquísima cobertura y no sé si luego no me iba el enlace. Bueno, bueno, bueno. Y no sé, ¿por qué no me ves? No te veo. Sí, pero te escucho. Lo que sí te voy a mandar a una sala. Vale. Para un poco lo que estamos haciendo de reflexionar, ¿vale? Entonces, te voy a mandar incluso con tu compi, porque hay menos gente. Bueno, aquí es que me pone el vídeo y no funciona, ¿eh? Ah, vale. Bueno, no te preocupes con que te escuchemos. Me pone que no funciona el vídeo, por alguna razón. Bueno, pero se te escucha. Vale. Ya está. Y ya te conozcamos tu cara, no te preocupes. Vale. Vale, te acabo de mandar. Muy bien. Vale. Vale, gracias. 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 Hoy partió tiempo, os corté un poquito de más. El silencio no sé cómo interpretarlo. Nos ha dejado con la palabra en la boca. Os he dejado... ¡Joder, lo siento! Bueno, pues si os parece un poco lo que ha salido o lo que ha dejado de salir, si queréis, qué ha salido en las conversaciones, si se ha generado alguna duda que puedo ayudaros a daros feedback. Es decir, un poco, bueno, qué habéis visto en esas salas, qué habéis percibido, con qué os ha conectado. No es pregunta trampa ni examen ni nada. O sea, quiero decir, sentiros absolutamente libres. Bueno, nosotros en nuestra sala hemos debatido bastante en el tipo que estábamos. Hemos coincidido mucho en que verdaderamente tenemos los perfiles de descripción de puestos de trabajo y que hay una polivalencia de los perfiles. Hemos llegado como a una conclusión que los perfiles tienen que ser no basados en la persona, sino en perfil profesional, que tendríamos que sacar fuera los perfiles, las competencias que son complementarias, no dejarla dentro asociada al mismo puesto de trabajo, como por ejemplo tenemos nosotros, que tenemos el perfil principal y luego competencias asociadas al puesto de trabajo, que tendríamos que hacer un perfil individual. Y estábamos comentando, y lo iba a proponer, era que como ya nosotros somos entidades que llevamos mucho tiempo ya en la mejora continua, hemos descrito en varias ocasiones ya y hemos revisado nuestra descripción de puestos de trabajo como forma parte del plan de personas, si sería bueno que si tenemos los documentos, los DPT de cada uno de nosotros, compartirlo todos y que nos sirva de retroalimentación para todas las entidades, porque a lo mejor lo que yo he visto, no lo he visto en otras entidades, han visto otra competencia y no nos hemos dado cuenta nosotros y nos puede facilitar un poco esa comparación, el enriquecer nuestras propias descripciones de puestos de trabajo. Eso es lo que íbamos a proponer, si no nos importaría. Eso es un documento que tenemos interno nuestro, porque a nosotros no nos importa compartir el aprendizaje y el trabajo realizado durante todos estos años y, por supuesto, nos encantaría poder recibir el feedback por vuestra parte también en ese sentido, ¿no? Pues lo primero, compartir conocimientos vida, ¿no? Como diría, con lo cual, maravilla y maravilloso. Si lo queréis compartir, lo que yo os propongo, los que queráis, ¿eh? Ojo. Sí. Lo que yo os propongo es que como en el propio grupo de Teams tenemos una parte de archivos donde yo también subo la tareilla, pues si queréis, tenéis libertad para subirlo ahí o si tienes dificultad me lo paséis a mí y yo lo subo en la carpeta de este equipo para que todas las personas que tenéis acceso al equipo, pues podáis coger los documentos que entendáis que son de utilidad y que queréis compartir. O sea, entonces, o sea, maravilla. O sea, me parece fantástico. Miguel, te vuelvo a recordar, nosotros desde esa entidad estamos teniendo dificultades para entrar en el grupo de Teams y no sabemos por qué, no entramos y, claro, no vemos los documentos allí, así que tendremos que verlo, acceder a la documentación de alguna u otra manera. Viste que la documentación era a través de la página de Plena Inclusión, que se va a ir colgando. Sí, a ver, la dinámica es la siguiente. Digo para que lo entendamos todos. Yo no tengo nunca ninguna objeción en toda la documentación subirla al grupo, ¿vale? Que, de hecho, voy subiendo cosas. ¿Qué ocurre? Desde Plena lo que se nos ha invitado es que tanto las sesiones como la tarea las mandamos nosotros a Plena, cada uno de los formadores, y Plena las cuelga en su página web. Eso va por un lado, ¿sí? Bien, esto no quita que en este principio de autogestión, de cuáles son nuestras necesidades, el espacio que hemos habilitado dentro del grupo donde podemos subir documentación, la podemos compartir. Si tenéis algunos problemas para acceder a los archivos, simplemente me mandáis un correo y os genero un enlace directo para que directamente accedáis a la documentación. En términos generales, si alguno estáis teniendo problemas, no puedo hacer un diagnóstico porque no sé cómo estáis organizados desde el punto de vista tecnológico, si tenéis algún cortafuegos que os está evitando entrar. Es decir, en teoría no hay ninguna razón para que nadie tenga problemas. Pero si se dan estos problemas, pues evidentemente me lo trasladáis y yo comparto el enlace de la carpeta o si aún así, por lo que fuera, no puede ser, directamente en la versión tradicional cojo los documentos y os los adjunto a vuestro correo electrónico y ya está. O sea, tampoco vamos a liarnos mucho. Que si yo soy la única que tiene problemas por el grupo, pues nada, yo te envío directamente el correo y me voy comunicando a través de ti. Pero sin problema. Lo importante es que nos llegue la información y que la comunicación sea efectiva, ¿vale? Porque si no, nos quedamos un poco fuera de juego. En este caso, seré el mensajero, no te preocupes. Muchísimas gracias, Miguel. Vale, además de este regalazo que acaban de traernos, ¿qué más cosas han salido? Reflexiones, dudas, algo que queráis compartir, alguna pregunta que queráis hacer al equipo o hacerme a mí? ¿Nada? Os he cortado, ya lo sé. Os podéis quejar también abierta y amargamente. ¿No hay nada que queráis traer? A mí una cosa que me llamó la atención es que nos tocó en el grupo a, bueno, entidades con semejanzas y diferencias en los años de existencia, en el volumen, en el tipo de servicios que se prestan y demás, pero que sin embargo a la hora de hacer la definición de puestos, a pesar de tanta heterogeneidad, los problemas vienen siendo siempre los mismos. Sí. O sea que hablamos mucho de lo distintos que somos, pero igual no somos tan distintos. Me gusta esa reflexión, José Manuel, porque en cierta medida lo comparto. Al final trabajamos con personas y para las personas. Y al final nos movemos en un sector donde hay un abanico, vamos a decir, de servicios, con una caracterización de las personas con las que trabajamos, pero que no hay tanta disparidad. Y, por lo tanto, cuando hacemos diagnósticos de cómo están las cosas, pensamos que tenemos unos problemas de la leche que solo son nuestros, ¿no? O unas dificultades que solo nos competen a nosotros y te das cuenta que cambias nombres y cambias espacios y las problemáticas o las dificultades de alguna forma se replican. Sí, yo comparto esa visión. Me parece un elemento que es bueno tener claridad. No somos tan distinto al resto y posiblemente haya más cosas que nos unan, aparte de la misión, el para qué y todas estas cuestiones, que tienen que ver con cómo nos organizamos, cómo funcionamos, las dificultades que podemos tener con las personas, el cansancio, el no me da la vida, el sentimiento de soy bombero, que escucho de una forma como muy reiterativa. Bueno, sí, creo que estos espacios también nos ayudan un poco a que, bueno, tal y como lo veo yo, no nos sintamos solos, ¿no? Cierco, pues, sufrimos en comunidad, no tenemos dificultades en comunidad. Sí, muy bien traído, José Manuel, gracias. ¿Alguna otra cuestión que queráis apuntar, preguntar, compartir? ¿O vamos al mundo de los equipos? Por nada, vamos al mundo de los equipos, no vamos a forzar más la máquina de lo que tenemos que forzar. Parto de la siguiente premisa, y es que de las entidades, alguna de vosotras sí que os conozco, a otras muchas no os conozco, y luego conozco a muchas entidades. Entiendo que casi todas tenéis equipos, ¿no? Sobre todo esta frase tan utilizada desde nuestros financiadores, que es lo de equipos multidisciplinares, ¿no? Que son los que normalmente tienen esa mirada más técnica y se encargan de los PIAs, PDIs, PAIS, y demás cosas, los programas de las personas con las que trabajamos. Al menos tenemos algo de esto, ¿es cierto? ¿O me estoy equivocando? Más o menos, ¿no? Al margen de que luego por tamaño podemos tener otro tipo de equipos, ¿no? Pues un equipo de dirección o técnico, un equipo de coordinación o diferentes equipos de servicio, bla, bla, bla. Entonces voy a partir de la base para poder llevar un poco el hilo conductor de que todos los presentes tienen equipos y me imagino que por los perfiles que tenéis o participáis en algún equipo o tenéis la encomienda de liderar algún equipo, ¿sí? Y que estáis liderando equipos, ¿vale? Entonces lo voy a construir un poco desde ahí. Como siempre, si algo que digo no se entiende, porque me explico fatal, si alguna duda se os genera a través de lo que voy a traeros, me paráis y me preguntáis, ¿vale? Prefiero que alicatemos cuestiones y las tengamos claras que traer mucho, mucho, mucho y que nos vayamos perdiendo por el camino, ¿sí? Esto no es para asustaros, mucho menos. Pero me paráis, hablamos, me preguntáis, como siempre, si tengo la respuesta genial y maravillosa os la traslado y si no tengo la respuesta, porque no la tengo, pues me la trabajo y en el momento que la tenga pues os la devuelvo al equipo como tal. ¿Os parece? ¿Sí? Bueno, pues maravilla. Voy a compartir nuevamente pantalla. Un segundo. Vale. Y ahora ya deberíais estar viendo los equipos y la organización. ¿Me lo confirmáis, por fin? Que yo ya nos veo. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Pues vamos a abrir un melón que es lo que tiene que ver con la parte de los equipos. Los equipos desde dos miradas y os lo comentaba algunas personas que nos conectamos a las nueve, ¿no? Vamos a tener dos miradas. Por un lado, la mirada que tiene que ver con la estructura, es decir, con eso que empezamos a trabajar en la primera sesión que tenía que ver con el modelo organizativo, con el organigrama. Y vamos a trabajar también una segunda mirada que tiene que ver con el funcionamiento de los equipos, ¿vale? Y por eso voy a hacer referencia fundamental. Hay más autores, pero en mi experiencia, cuando trabajo con equipos, siempre suelo utilizar, bueno, en general suelo utilizar estos dos autores como referencia para trabajar cuestiones de desarrollo de equipos. entonces, en este sentido, un par de distinciones que creo que son importantes, ¿no? Y que a veces me encuentro que es somos un equipo o somos un grupo, ¿no? Y si vamos a las definiciones, cuando hablamos del grupo, estamos hablando de que, bueno, hay un conjunto de personas que trabajan juntas en principio, pero no tienen por qué compartir una meta ni objetivos comunes, ¿vale? Hacemos cosas, pero lo hacemos en grupo. Y la segunda distinción que es en la que vamos realmente a trabajar es lo de equipo. Hablamos también de un conjunto de personas, obviamente, normalmente en pocas y pocas lo podemos desarrollar, ¿cuánto se entiende por pocas? Pues va a depender de la naturaleza del equipo, va a depender del para qué del equipo, va a depender de la dimensión de la organización, etcétera, etcétera, pero normalmente un equipo no son 20 personas, ¿vale? Son menos personas. De hecho, hay autores que te dicen que lo óptimo en un equipo es que no sean más de 8 personas, ¿vale? Pero bueno, esto sería tema de poder desarrollarlo con un poquito más de profundidad si lo necesitáis. Pero aquí viene la clave, es decir, con habilidades y experiencias que se complementan, comprometidas con una meta y objetivos comunes de los cuales se consideran conjuntamente responsables. Es decir, la responsabilidad pasa a ser del equipo y no de una forma individual. Y hablamos de personas que se complementan desde la experiencia, desde las habilidades y están comprometidas con un para qué, con un para qué del equipo y por ende con un para qué de la organización. Por lo tanto, sí ya podemos empezar a oler que hay cosas que son diferentes, ¿no? A veces me encuentro que en las organizaciones se presentan equipos y normalmente en algunas lo que encontramos son grupos. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener claro? Bueno, pues de la misma forma que recordamos que yo os decía oye, sería, es especialmente relevante que cuando tenemos un organigrama, este organigrama refleje, refleje todos los puestos que hay en la organización y por lo tanto, las personas se sientan identificadas en ese organigrama. Oye, pues yo tengo este puesto y lo estoy viendo en el organigrama, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, oye, ¿y tiene sentido que los equipos aparezcan en el modelo organizativo? Pues la respuesta es sí, sí, porque son parte de la estructura organizativa y por lo tanto, contribuyen a la misión y visión de la organización. Cuando hablamos de equipos, un equipo no es un puesto, un equipo es un rol y por lo tanto, vamos a verlo que por definición tendremos que representarlo quizá de una manera un pelín diferente para que hagamos una distinción entre puesto y equipo y que tiene una entidad propia, ¿vale? Y por lo tanto, es lo que tenemos que hacer, poder representarlo en nuestro modelo organizativo. Sí es cierto que en algunos organigramas que me mandasteis de la primera tarea sí aparecían equipos, ¿de acuerdo? No os estoy descubriendo absolutamente nada nuevo, pero sí que es interesante tener claridad. Si tenemos un equipo que hemos creado para un proyecto X, pues a lo mejor ese equipo no tiene sentido que aparezca en ese organigrama porque se ha creado un equipo básicamente para llevar a cabo un proyecto muy concreto con un inicio y un fin. Pero cuando hablamos de equipos de estructura estamos hablando de equipos que van a tener o tienen un desarrollo en la organización. Por lo tanto, digamos que van a ser equipos estables en la organización. ¿Cómo podemos representar a los equipos en un organigrama? Bueno, os he traído dos modelos. Uno no es mejor que el otro ni peor. Simplemente son dos formas. He cogido casos reales para que lo veáis. Entonces, en este caso hay un área de calidad de vida y donde hay un equipo de calidad de vida fijaros que la representación son con unas líneas discontinuas y lo que dice además de que es el equipo de calidad dice cuáles son los puestos que participan en este equipo de calidad de vida. Vuelvo a deciros puestos. No volvemos a hablar de personas. Entonces, en función del para qué de este equipo de calidad de vida lo que se dice en esta organización es que estos son los puestos necesarios que participan en este equipo de calidad de vida que a su vez pertenece a un área que tiene la organización que es transversal que es el área de calidad de vida. Bueno, esto sería una forma de representación. Otra forma de representación es esta. Pues, por ejemplo, en otra organización se dice que hay un equipo de dirección y aquí fijaros que también se representa de una forma diferente con líneas discontinuas y puntos y que este equipo de per se en el organigrama no aparece quiénes son los puestos que participan en este equipo de dirección. Simplemente se indica que hay un equipo de dirección que luego se va a desarrollar en la segunda parte que vais a ver. Y es importante en dónde ubicamos los equipos. En este caso, este equipo de dirección tiene sentido que cuelgue directamente de gerencia. ¿Por qué? Porque hablamos de algo de un equipo que se encarga de dirigir y, por lo tanto, las direcciones donde están las responsabilidades de dirigir suelen estar cercanas en las direcciones de las organizaciones. Por lo tanto, donde ubiquemos también los equipos tiene relevancia. A lo mejor si este equipo de dirección lo ubicamos dentro de un servicio concreto de una organización que tiene en el servicio, pues de entrada nos podría llamar la atención. Oye, es como ubicamos un equipo de dirección dentro de un servicio de atención temprana. Bueno, pues de entrada puede haber justificaciones, pero de entrada parece que no es el lugar natural que tendría que tener este equipo. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Oye, si de la misma forma que hemos representado puestos de trabajo en el organigrama y los hemos nomenclado y los hemos ubicado con sus relaciones de jerarquía, de coordinación, pues tiene sentido que si eso lo hemos hecho hemos definido también su DPT, que es la tarea que teníamos hecha de la sesión anterior. Bueno, pues de la misma forma deberíamos tener definido cuál sería esa DET, esa descripción de equipos de trabajo y por cada equipo de trabajo deberíamos tener una descripción. ¿Cuál sería esa plantilla de mínimos que puede dar contenido y puede dar sentido a nuestros equipos? Pregunto, ¿algunos de los presentes tenéis desarrollado lo que vamos a ver? ¿Equipos de trabajo tener definidos las funciones del equipo o esto es nuevo para vosotros? ¿Me podéis hablar, por fin? Es que no os veo. Miguel, una preguntita. Sí, dime. Nosotros tampoco tenemos la descripción de los equipos de trabajo, pero íbamos a incorporarlo dentro del MOI, ¿no? Como la forma de funcionamiento, no dentro del organigrama, ¿no? Vale. Si recordáis, veíamos el otro día cuando hablábamos de las descripciones de puestos de trabajo, yo os decía, oye, puede tener sentido, insisto, va a depender de cada organización, de su cultura, etcétera, etcétera, puede tener sentido que tengamos como un documento madre, maestro, que es lo que llamamos habitualmente el manual de organización interna, el MOI, lo que tú vienes traer. Bien. Y hacíamos la diferencia de decir, oye, una cosa es el MOI y otra cosa es el RRI, ¿no? El Regulamento de Régimen Interno, ¿no? Que ahí está articulado por, bueno, está ordenado por artículos, etcétera, etcétera, donde hay sanciones, etcétera. Bueno, yo un poco lo que eso enfocaba es decir, oye, creo que tiene más sentido lo que es un MOI y un MOI que deberíamos tener. Al margen que podemos tener, pues, cómo nos relacionamos los trabajadores, cuestiones que tienen que ver con elementos sociolaborales, permisos laborales, incluso podemos ahí tener el protocolo de abusos sexuales que nos obligan o el de desconexión digital, etcétera, etcétera. Yo os decía, oye, puede tener sentido que en este mismo documento, si lo vemos, y aparte que sea de dominio de todas las personas de la organización, tengamos tanto el organigrama como la descripción de puestos. Bien. Estamos incorporando una dimensión nueva. Es decir, podríamos tener el organigrama, la descripción de puestos y la descripción de equipos de trabajo. ¿Se entiende? ¿Por qué lo digo así? Porque es una forma de que todos los documentos que tienen que ver con la gestión de personas de alguna forma estén conectados. No sé si te contesté a la pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda. ¿Perdón? Sí, sí, yo creo que me has contestado la pregunta que al final la descripción de puestos de trabajo, tanto de puestos de trabajo como de equipos de trabajo, va dentro del MOE. ¿No? Exacto. Sí. Vale. Perfecto. Bien. ¿Cómo podría ser esa DT, esa DT, ¿vale? De un equipo. Bueno, pues lo primero, oyes, vamos a denominar al equipo y el equipo se expresa en singular. ¿Qué me encuentro muchas veces? Me encuentro que hay, ponemos, equipos de coordinación. Vale, eso es plural. No, Miguel, es que son cinco equipos de coordinación, ¿vale? Pero cada equipo coordinará algo. Pues hay un equipo de coordinación, me lo estoy inventando, del servicio de atención diurna. Hay otro equipo de coordinación del servicio no sé qué, o hay un equipo de coordinación de viviendas tuteladas. Genial y maravilloso. Cada equipo se expresa en singular y la denominación debería estar alineada al propósito y misión que tiene el equipo. Es decir, si hablamos de un equipo de coordinación es un equipo que está llamado a coordinar cosas que ocurren en un servicio, en un área, lo que fuere. No tiene sentido, por lo tanto, que llamemos a un equipo de coordinación cuando lo que le estamos diciendo a ese equipo es que es un equipo que toma decisiones imaginaros estratégicas. Ostras, parece que algo no cuadra. Por lo tanto, el cómo denominamos al equipo o a los equipos insisto, en singular y deben estar alineados al propósito y misión. Vale, esto es la clave. No deja de ser un poco lo que cuando hablábamos de las descripciones de puestos de trabajo también nos traía. Oyes, ¿cómo le llamamos al puesto? Y olvidaros y no tengamos tan presentes por la categoría profesional, que está muy bien, que tiene que estar alineado, pero oyes, ¿cómo le llamamos al puesto? Porque en función del nombre que le pongamos no es lo mismo un responsable que un director que un coordinador. porque por definición desde el punto de partida tienen capacidades diferentes o ámbitos diferentes en los que tienen que estar ubicados. Importante de un equipo la misión. Esto también lo vimos en las descripciones de puestos y habéis mandado misiones y por lo que yo he leído, esto es un juicio que lanzo en general, entiendo que cuesta escribir la misión y ser sintéticos, precisos y claros. Si lo llevamos a un equipo os diría lo mismo, es decir, oyes, ¿para qué es este equipo? ¿Cuál es el propósito que tiene este equipo en la organización? Y luego una distinción que es diferente. Normalmente, insisto, hay más modelos pero los habituales, los claves es que es un equipo consultivo o ejecutivo. Normalmente esta distinción suele ser de muchísima utilidad. Consultivo, es decir, alguien que vamos a decir lidera el equipo, las personas que forman parte de ese equipo no toman la decisión sino que la toma la persona que lidera el equipo. Por lo tanto, es un equipo consultivo. O puede ser que es un equipo ejecutivo donde las decisiones se toman dentro del equipo. Sí puede ocurrir, insisto, porque luego hay más variables, donde la persona líder del equipo pues pueda tener, imaginaros, pues la decisión de Beto. Ah, pues todos decís blanco y yo sigo viendo que es negro, por lo tanto, prima mi decisión por el resto del equipo. ¿Vale? Entonces, somos capaces de definir la misión y dejar de alguna forma evidenciado si es un equipo consultivo-ejecutivo suele ayudar mucho a las personas que forman ese equipo o que participan en ese equipo a tener claridad sobre su nivel de contribución. ¿Vale? Composición del equipo. Bien, aquí hablamos de, oye, vamos a identificar los puestos y o personas, pero hablemos de puestos, que forman parte de dicho equipo. Es decir, yo tengo mi puesto, imaginaros, de responsable de lo que fuere y ese puesto me da derecho a participar en un equipo o me da derecho, entender el concepto de derecho entre paréntesis, me da capacidad para dirigir un equipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, significa que Miguel tiene el puesto X y además participa o dirige el equipo Y. Esto, si recordáis, en la DPT hablábamos de las partes de las relaciones, hablábamos de la jerarquía, pero luego hablábamos de, oye, participas en equipos, diriges a equipos, bueno, esto es la forma de conectar también las cosas, ¿no? La composición del equipo. Más cosas que suele ser de interés e importante en un equipo, lo que son los nombrabientos y vigencias. Oyes, nos tendríamos que hacer una pregunta, ¿quién nombra a los miembros del equipo? O sea, ¿quién nombra a los puestos que participan en este equipo? Oyes, ¿y estos equipos, esta vigencia, ¿cuándo se renueva? Porque pensamos a veces que los equipos, una vez que se genera un equipo, pues digamos que ese equipo es per sécula en séculorum y normalmente los equipos en función del para qué están y del momento de la organización y de la estrategia de la organización, bueno, pues pueden ser equipos que hay que refundar y por lo tanto podemos entender que llegado un momento pues a este equipo hay que incorporar a no sé qué puesto porque es relevante para el equipo o hay que dejar salir a no sé qué puesto porque también es relevante para el equipo. ¿Y esto quién lo hace? ¿Es algo que lo hace el propio equipo? ¿Tiene la capacidad en la autogestión para decidir esto? ¿Es algo que te viene dado? ¿Hay una vigencia de los puestos en dicho equipo? Bueno, son cosas que ayudan y clarifican un poco un poco el equipo. ¿Qué más cosas? Evidentemente lo que ya sabemos son las descripciones de puestos, ¿no? Oye, vamos a identificar cuáles son las funciones principales que tiene este equipo y que de alguna forma dan contenido al para qué de este equipo. ¿Sí? Son las funciones del equipo. ¿Para qué está este equipo? Algo que también incorporamos en cuestiones de contenido de una descripción de equipos de trabajo, bueno, el espacio natural de un equipo suele ser que el equipo se vea, ¿no? Y por lo tanto la forma de vernos habitualmente es lo que todos conocéis y conocemos que son las famosas reuniones de equipo, ¿no? Bueno, pues oyes, ¿conviene en los equipos definir cuándo nos vamos a ver? ¿Con qué frecuencia nos vamos a ver? Oyes, ¿cuáles serían los contenidos que tendría que tener de una forma ordinaria en nuestro equipo? ¿Puede haber contenidos extraordinarios? Y si hay contenidos extraordinarios, ¿cuál sería la naturaleza? O sea, ¿de qué cosas podemos estar hablando en este equipo? Sobre todo para que nos centremos en el equipo, para que no traigamos contenidos o traigamos cosas que no tienen sentido el equipo o al revés, es decir, que no estemos trabajando y trabajando, perdón, que no estemos centrados en las cosas que tiene que ocuparse el equipo y que nos estemos distrayendo con cuestiones que a lo mejor no son de ámbito ni de influencia ni ámbito de decisión de dicho equipo. Algo también a incorporar dentro de un equipo, que sería ¿cuáles son los recursos que tiene este equipo? Y hablando de recursos que pueden ser mucho más amplios, en el fondo de qué estamos hablando. Oye, ¿cuál es la información barra documentación que tiene que manejar este equipo? Por poneros un ejemplo, algo muy fácil de ver. Si somos un equipo de dirección que contribuimos a la toma de decisiones de la gerencia, en el plano operativo y a lo mejor estratégico o medio plazo, la pregunta sería oye, ¿las personas que forman parte de este equipo deberían manejar la información económica? Igual puede ser que sí, ¿no? O puede llegar a tener sentido. O es más, puede tener sentido que manejemos información económica, información de presupuestos, de la organización. Por lo tanto, el tener identificado qué información tenemos que manejar como equipo, pues también nos ayuda, ¿no? Sobre todo porque las reflexiones tengan mayor calidad, que la toma de decisiones tenga mayor calidad y esto pasa porque el equipo esté informado y disponga de la información y documentación que necesita el equipo, ¿vale? Insisto, en función del tipo de equipo y el paraqué del equipo. Lo que os decía, la información económica, ¿no? Un equipo directivo. Sí. Una pregunta, Miguel. Sí, te escucho. ¿Puedo? Por favor, dame. Estás hablando del equipo directivo, pero, por ejemplo, un comité de seguridad, de salud y seguridad laboral. Es un equipo. Claro, 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 si tienes un equipo, fíjate, ya solo por el nombre, que es muy sencillo, es decir, ya me estás diciendo de qué va este equipo, ¿no? Sí. Simplemente que lo dirá es como comité. Perfecto y maravilloso. Claro, al final es, vale, tengo un comité de seguridad y salud, ¿correcto? Genial. Al final, el definir estas cosas dan claridad. ¿Por qué? Porque de alguna forma también ponemos límites, ¿no? Sí. Y sobre todo porque centramos al equipo, en el para qué del equipo. Posiblemente, voy a hacer bastantes juicios, me podéis dar con la mano abierta si lo veis, digo, que no lo compartáis, pero normalmente las cosas que más me encuentro con los equipos es que hay pérdida de, ostras, pero ¿para qué estamos? ¿Y esto nos toca a nosotros o le toca a no sé quién? Jo, y no tenemos la información y ¿cómo puede ser que tú, que, claro, tú eres un puesto importante en la organización, manejas una información que yo no manejo? Perfecto y maravilloso porque tiene que ver con el puesto ahora. La información que es de utilidad para este comité barra equipo tendría que estar en el comité barra equipo, ¿no? Y muchas veces lo que me encuentro es que esto no ocurre. Entonces, quiero decir, al final, un comité, un equipo es un elemento atractor de una organización que tiene que asegurar y provocar en términos generales un cambio. Entonces, es la fuerza del equipo porque al final también me puede hacer la reflexión a la inversa. Oyes, ¿y yo en mi organización realmente necesito equipos? ¿O no los necesito? Porque necesitar un equipo supone que tiene que haber personas que le dediquen tiempo al equipo, tiene que haber espacios para reunirse al equipo, tiene que haber trabajo del equipo y eso es tiempo al menos tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿mi organización realmente necesita equipos o no los necesita? Y eso es una reflexión de cada organización. O necesito muchos equipos o necesito pocos equipos. Bueno, pues son cuestiones que si no habéis reflexionado creo que es óptimo que se reflexione y si lo habéis reflexionado y lo tenéis claro, pues jo, enhorabuena, es maravilla. Os voy a poner un ejemplo, no tomarlo. Ah, un segundo, te puedo interrumpir, Sí, pero las leyes cada vez nos hacen tener más equipos de trabajo diferenciados. ¿Es así? Las leyes. Sí, las nuevas normativas, las leyes que van surgiendo cada vez, el comité de ética, que se comité... Sí, es decir, por un lado, voy a ser como bastante bestia lo que voy a decir. Evidentemente, hay cierta normativa que nos obliga por ley a que tengamos un comité, ¿no? Por eso hablamos de comités. Perfecto. Tú puedes tomarte el comité como un cumplimiento formal de la norma, ¿vale? Lo tienes, generas un acta y punto pelota. Estoy siendo muy generalista y por lo tanto no estoy siendo preciso. O puedes hacer una siguiente reflexión, es decir, yo puedo tener ese comité de ética, imagínate, donde además de cumplir lo que la legislación vigente me estima, pues le puedo, puede desarrollar cuestiones que tienen que ver con la ética, en este caso, ¿vale? Y puede dar un elemento de transformación a la organización. Entonces, la pregunta, vuelvo a lo que antes os decía, el para qué de este equipo. Tenemos un equipo de comité, tenemos un comité de ética porque al final tenemos que cumplir una legislación vigente y el resto no nos da igual, estoy siendo, insisto, muy exagerado, o ya que tengo que tenerlo, oyes, vamos a darle unas funciones, vamos a darle una utilidad y vamos a generar un equipo que sea tractora en la organización, en este caso, en los elementos que tiene que ver con la ética. Podemos ir un poquito más allá de la norma, siempre pensad, y lo sabéis todos de sobra, que la norma me marca mínimos, nunca me marca máximos, en este sentido. Bueno, son decisiones. ¿Puedo solventar el tema de no quiero equipo si tengo un comité porque me lo pide la norma y que por lo tanto le vamos a dedicar el tiempo mínimo posible y todo lo que tiene que ver con el comité de ética se lo va a comer no sé qué persona del puesto y al final como tiene que haber varias firmas porque firman varios y arreglamos el mundo. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo. ¿Se hace? Pues está grabándose con lo cual mirad a vuestro alrededor y posiblemente encontré un poco de todo. No sé si más o menos te contesté. Perdón, no igual. Sí, sí, perdona. Me has contestado. Lo que pasa es que es esto, si te lo tomas en serio genera muchísimo más trabajo a las personas que ocupamos también otros puestos de trabajo. Exacto, sí. Luego hay juegos que es imagínate tú puedes tener un equipo o sea, tienes que tener varios comités ¿de acuerdo? Porque te obliga a la legislación vigente que es aplicable a tu organización. Bueno, tú puedes convertir lo que tiene que ocuparse ese comité es decir, puedes crear un equipo vamos a decir con un propósito mayor donde funciones que están vinculados a ese equipo tiene que ver con la ética tiene que ver con la seguridad y la salud tiene que ver tiene que ver ¿me explico? estarías dando respuesta por un lado a los requisitos de normativos y por otro lado como tú te organizes ya es una decisión tuya. Sí, sí, así lo hacemos así lo intentamos relacionarlo. Sí, exacto. ¿Contaste? Una preguntita también. Claro, por fin, dime. ¿La junta directiva sería otro equipo? Cada equipo entender que es un órgano. Entonces, ¿la junta directiva es un equipo? Por definición, sí. ¿Tendríamos que definirlo también? Si te fijas, una junta directiva, esto que hemos hablado de funciones, reuniones, configuración del equipo, esto ya viene definido por norma, ¿no? Te dice que en la junta directiva pues estos son los puestos que lo tienen, cuando se revan los cargos, que tienen las reuniones ordinarias, extraordinarias, donde se tiene que llevar un acta, estos son los contenidos que tiene que tener. Es decir, esa definición en una junta directiva ya está. Otra cosa es que tú digas, bueno, como quiero darle lógica a toda la organización, pues ya sé que está ahí, lo puedes dejar donde está o lo puedes convertir en esto para que también se visibilice de una forma homogénea. Pero lo que yo me encuentro habitualmente es que lo último que te estoy diciendo no se suele hacer. Y básicamente ya está regulado. O sea, no habría mucho que rascar. Pero, bueno, muchas veces la figura de la gerencia asiste a reuniones en la junta directiva. Entonces, por eso te digo que tendríamos que también dentro de los equipos de trabajo poner la junta directiva porque ahí también hay una funcionalidad. ¿Cómo lo resolvería yo de lo que estamos hablando? Sí. Muy sencillo. Tú tendrás una descripción de puestos de gerente, ¿no? O gerencia, como le llames. Bien. Sí, sí. Cuando vamos, cuando, en la parte que veíamos de mínimos de los elementos de coordinación, decíamos que en este caso un puesto puede dirigir un equipo o participar, ¿sí? Participar puede ser que básicamente vas cuando te llaman, ¿sí? Que básicamente esa demanda y ahí sí, ahí tiene sentido que tú, que digamos, oye, ¿en qué equipos participa? Pues participa en la junta directiva a demanda de la junta directiva. Es algo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Puede ocurrir también que una junta directiva, dependiendo de la naturaleza, bla, 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 también se diga, oye, es que de vez en cuando no es que queramos a la gerente, es que también queramos al responsable económico financiero de la organización. Exactamente. Sí, pues entonces en el puesto de responsable económico financiero, si existiera, pues tendríamos que decirle, oye, y que sepas que participas a demanda en la junta directiva cuando se ha requerido la ponencia. Sí, eso lo tengo claro y lo sabemos y lo hemos determinado ya en la mejora que hemos aplicado según tu ejercicio. Pero, te digo, ¿en el MOI dentro de los equipos de trabajo tendríamos que incorporar a la junta directiva así o eso se da por hecho? Eso, en general, se da por hecho porque está regulado. Ahora bien, si para vosotros como organización por vuestra cultura es relevante que toda la organización sepa esto, lo conozca, porque que esté regulado, que la regulación es para todo el mundo igual, que todos podemos acceder a la regulación, no significa que te informes, ¿no? ¿Se entiende? Como la junta directiva es el mayor órgano de decisión estratégico de cualquier organización como la vuestra, yo particularmente lo incluiría por darle visibilidad. A veces tengo la sensación de que las juntas, bueno, tengo la sensación de que o la junta directiva está muy alejada de la realidad de las organizaciones o al revés, está demasiado metida en las organizaciones, ¿sí? Pero bueno, esto es un juicio de Miguel, o sea, no... Entonces, particularmente, yo a lo mejor sí me plantearía, decir, jo, pues ¿por qué no lo voy a meter? Es un equipo más, ¿no? Es más, es el gran órgano de la organización, ¿no? Sí. ¿Lo veis? Y luego, importante, es decir, si lo metes o lo metéis, es también relevante, aunque venga regulado por la normativa, es muy interesante dejar algo claro y permitirme la expresión dejar algo claro, es decir, no sé si lo compartís, ¿eh? Pero la junta directiva en general, o sea, si yo tuviera que resumir en un titular el para qué una junta directiva, sin irme a la norma, sin irme a estas cuestiones, yo diría, jo, la junta directiva es la estrategia de la organización, o sea, es quien ve futuro, quien busca futuro, ¿se entiende? Sí. Por lo tanto, tiene que estar pensando en, oye, es que vamos a hacer en los próximos tres años, oye, queremos abrir, no sé qué, queremos reducir, queremos ampliar el, no sé, o sea, eso es lo que tiene que estar pensando una junta directiva, que entiendo las dificultades porque la mayoría evidentemente son padres, ¿no? Madres, evidentemente, y eso es una dificultad. Bueno, pero de la misma forma que a lo mejor los equipos que luego veremos tienen que formarse como equipo, pues a lo mejor una pregunta sería, oye, si una junta directiva debería formarse como junta directiva, pues yo creo que sí, en general, hablo, sobre todo porque luego están, y por conversaciones que tengo con entidades, pues me trasladan las dificultades que hay en las juntas directivas de la implicación de algunos miembros, en general, hablo, ¿de acuerdo? De la falta de conocimiento, de la falta de disponibilidad, bueno, bla, 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 bueno, al final, si tienes una junta directiva fuerte, normalmente tienes una organización fuerte, ¿no? Si tienes una junta directiva no tan fuerte, pues a veces se generan dificultades en la propia organización. Sí, sin entrar en más, no sé si más o menos lo habéis entendido o os conecta con cosas, ¿no? De otras entidades que no están aquí presentes, que aquí somos todos fantásticos y maravillosos. ¿Contesté a la pregunta? Perdón, no soy buen. Sí, sí, perfectamente. Vale, gracias. A modo de ejemplo, insisto, no tomarlo al pie de la letra ni mucho menos, pero si tuviéramos que pintarlo, ¿cómo lo podríamos pintar? Bueno, pues fijaros, esto sería la ficha pues de un equipo, en este caso he cogido un equipo. Estos son ejemplos reales, ¿eh? He eliminado cosas, evidentemente, porque no puedo, no tengo la potestad de poderos pasar todo esto, pero bueno, aquí hay un equipo directivo que aparece pintado en el organigrama y donde, bueno, se habla de la gerencia de ser responsable del equipo y por lo tanto quien convoca, se establecen miembros permanentes y puntuales en función de las necesidades de la entidad, por lo tanto, miembros puntuales y permanentes que no lo he eliminado, aquí lo que está apareciendo son los puestos, ¿vale? Y puede haber miembros puntuales en este caso, ¿vale? Ahí hacen esta distinción que para ellos es correcta y tiene sentido, ¿no? Hablar de la definición y dicen que es el órgano consultivo lo que antes os decía, somos consultivos, somos ejecutivos, consultiva de la gerencia para la ejecución de las estrategias y políticas determinadas por el gobierno central de la entidad, perfecto. Nombramientos vigencia de los miembros, los miembros del equipo directivo serán nombrados por la gerencia porque en esta organización se entiende que los miembros del equipo directivo son miembros de confianza de la gerencia y se accede a ese equipo directivo por el puesto que tienes, no por la persona que eres, ¿de acuerdo? No, es que yo quiero que esté Raúl que me genera mucha confianza y Raúl conmigo a muerte. Bueno, bien por un lado, pero lo que te debería dar acceso a participar en este equipo básicamente es el puesto porque se entiende que el puesto es lo que te da, te da, digamos que esa entrada, ¿vale? En general, debería ser así. Decimos que la vigencia de la participación de los miembros del equipo directivo está supeditada a las necesidades que tenga esta organización, pudiendo la gerencia modificar sustancialmente la composición del mismo. Es decir, algo que nos encontramos habitualmente es cuando tú llegas a un equipo directivo, que suele ser un equipo, un órgano de máxima responsabilidad dentro de una organización, pues parece que llegas y has llegado para quedarte, ¿no? Y vas a estar siempre aquí. Bueno, lo que estamos diciendo en este equipo es que esto no es así. Pues tiene que ver básicamente con expectativas, tiene que ver con necesidades, con estrategias y, bueno, el hecho de que sepas que esto se puede modificar, pues también te estamos adelantando de que no te genere un mal rollo ni nada. Esto, pues, puedes estar en dos años como puedes estar a 25, pero no es llegar si te has quedado para siempre, ¿no? Y esto suele ser bastante importante. Bueno, hay una serie de funciones que veis que están organizadas como yo os había indicado que tiene sentido organizarlas, que en este caso son por ámbitos funcionales, podría ser por procesos, ¿no? Bueno, pues básicamente no los voy a leer, pero bueno, aportar soluciones, participar activamente, ta, 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 ¿de acuerdo? Y luego vendrían también los elementos diferenciales, es decir, reuniones del equipo directivo. Pues hablamos de contenidos ordinarios, contenidos puntuales, ¿vale? Pues habrá un seguimiento económico de la entidad, seguimiento de la planificación operativa, gestión de los recursos, finalización, bla, bla, puntuales. Frecuencia, se realizará con una frecuencia mensual, extraordinaria, previa con bocatoria de la gerencia. Se podríamos ser mucho más precisos y decir, oye, pues se realizan el primer lunes de cada mes en la sala no sé qué, de nueve a dos. Bueno, sí, se puede entrar en ese nivel de detalle si es de utilidad. Si no es de utilidad, pues no lo hagamos, porque también va a generar, posiblemente, si lo ponemos y no lo cumplimos, pues cierta desazón, ¿no? Oye, ¿por qué los lunes no estamos quedando? Entonces, bueno, tienen problemas, pero lo que estamos diciendo es, oye, todos los meses tenemos que verlos y esto es importante. ¿Cuáles son los recursos que tiene que utilizar este equipo para poder ser consultivo de la gerencia y poder contribuir a la gerencia en las tomas de incisiones? Pues tienen que tener un plan estratégico, un plan operativo, un plan de acciones, un informe de seguimiento económico, de seguimiento de recursos humanos, de seguimiento de la gestión de servicios. Esto sería, básicamente, perdón, se me ha saltado, lo que tendría que ser una descripción de equipos de trabajo. Sí, más o menos lo veis, lo entendemos. Tiene la misma lógica que la descripción de puestos, pero evidentemente cambian algunas estructuras de contenidos. ¿Os es de utilidad? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, perdona. Sí, nada, pero nada estás. El EMS, sería un grupo, el EMS, el equipo multidisciplinar de soporte, lo que se llamaba antes USAP, ¿sería un equipo a definir? La pregunta, con la información que me estás dando, digo, porque desconozco más vuestro de lo que me estás diciendo, es decir, ¿para ti sería de utilidad que fuera un equipo? ¿Para ti, para tu organización? Sí, dime. Es que ya es un equipo, es un equipo formado por psicólogos y educadores, ¿vale? Que tienen una función determinada. Perfecto. Es decir, tienes un equipo que existe, que participan puestos y tienen un para qué, ¿sí? Y es un equipo estable. ¿No es para...? Sí, bien. No, 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 es estable. Este sí que es estable. De que está en el organigrama. Genial, pues entonces tienes la respuesta, es decir, es un equipo estable, tiene un para qué, un propósito, está en el organigrama. Por lo tanto, yo a lo que te invitaría es, ojo, pues siento que tiene sentido que exista esta definición, ¿no? Vale. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí, lo veo, lo veo. Sí, vale. ¿Alguna otra pregunta? Nada, por favor. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Vale. Hemos visto lo que sería la estructura formal, que como ya tenemos y conocemos las escrituras de puestos, pues sería básicamente las lógicas, las mismas lógicas. Aquí no os he traído el análisis de equipos de trabajo, ¿vale? Pero en el fondo, que será la tarea que vamos, que os voy a invitar a hacer, en el fondo va a ser, oyes, voy a coger un equipo y voy a definirlo, pero voy a definirlo desde lo que son. Como todos, me imagino que o participáis o dirigís un equipo, lo que os voy a invitar, la tarea, insisto, que es muy sencilla, luego os la enseño al finalizar la sesión de hoy, es esto. Oyes, voy a coger un equipo y lo voy a definir. Y lo podéis definir como líderes del equipo, sin contar con el equipo, o sería de mayor utilidad que lo construyeras con el propio equipo en el que o participáis o dirigís. Porque posiblemente os vais a encontrar sorpresas de cosas que cada uno ve diferentes. Por lo tanto, no he hecho, aquí no os he traído una guía de análisis de equipos como hice en el de análisis de puestos. Porque lo que busco o lo que os invito es decir, bueno, desde vuestro sentir, desde cómo estáis viendo en el equipo en el que participáis o que dirigís, bueno, abrir una conversación. Oyes, este equipo, ¿para qué creemos que estamos? Una pequeña reunión con el equipo y recibiendo desde las estructuras. Oyes, ¿para qué funciones tenemos? ¿Para qué estaría? Oyes, tenemos la documentación que necesitamos, ¿qué estamos echando en falta? Oyes, ¿nos vemos lo suficiente? ¿Nos vemos poco? ¿O nos vemos demasiado y esto es como morir en vida porque son reuniones tremebundas que empezamos a no sé qué hora y nunca sabemos cuándo acabamos y acabamos realmente cansados y no hemos llegado a ningún sitio? Bueno, es abrir estas conversaciones, ¿no? ¿Por qué lo conecto? Lo conecto con esta segunda dimensión que para mí es especialmente importante. La estructura me da estructura, ¿vale? Valga la redundancia, pero luego está en cómo funcionan realmente nuestros equipos en las organizaciones. Y para esto, yo os adelanto que no me va a dar tiempo a que veamos todo, pero sí quiero introduciros en algunos elementos. ¿Hablamos de grupo o equipo de trabajo o trabajo en equipo? Lo relevante es que podemos tener grupos y pueden tener sentido, podemos tener equipo de trabajo y pueden tener sentido, pero lo relevante es si trabajamos en equipo o no trabajamos en equipo, ¿sí? Y aquí hay una serie de distinciones muy sencillas, espero que de entender, para que veamos qué es realmente o por dónde podemos pensar si estamos trabajando en equipo o no estamos trabajando en equipo, ¿no? Cuando hablamos de que somos un equipo de trabajo, no que trabajamos en equipo, normalmente las responsabilidades son individuales, cada uno responde, ¿vale? Cuando hablamos de trabajo en equipo, el yo cambia al nosotros, es decir, todos nos hacemos cargo de lo que hemos decidido, todos nos hacemos cargo de lo que hemos decidido, lo haya decidido de una forma consultiva, es decir, yo aporto mi granito de arena y el señor gerente dice que esto es blanco, yo lo veía negro, pero digo, ¿cómo es blanco? Y lo dices tal, pues venga, todos vamos al blanco, ¿de acuerdo? En el grupo de trabajo posiblemente haya una similitud de formación, de perfil y posiblemente un trabajo en equipo para que sea más rico, pues podemos tener facetas diferentes, perfiles diferentes, ámbitos de conocimiento diferentes, que al final lo que van a hacer que es, pues que se engrase, ¿no? Que podamos aportar miradas diferentes, en un equipo, un grupo, cada uno funciona de una forma particular en función de cómo entiende las cosas, de cómo ve la vida, de cómo ve la organización, de cómo está sufriendo la organización, o la está disfrutando y cuando trabajamos en equipo generamos estándares comunes, es el cómo funciona este equipo, ¿vale? Fijaros que antes hemos visto funciones de un equipo, ¿vale? Esto sería como el segundo nivel, vale, ¿y esto cómo lo vamos a desarrollar como equipo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a la tarea, ¿vale? Cuando hablamos de grupo de trabajo y equipo de trabajo hay algo que sucede muchísimo, que es que no necesariamente se genera la cohesión, ¿vale? Os voy a poner una anécdota que se replica bastante en sitios que he estado, donde un equipo, pues, toma una decisión o se toma una decisión que no es popular para la organización y lo que hacemos es que en conversaciones privadas, pues yo, que era parte de ese equipo, pues, en una conversación privada de esta comunicación informal que tenemos, se me pregunta, oye, Miguel, ¿y esto cómo habéis hecho esto? Oye, oye, es que sepas de Maricarmen que esto yo no he sido, o sea, esto lo ha decidido no sé quién, esto no tiene que ver conmigo, es decir, nos vamos desmarcando, ¿no? Y vamos generando elementos de ruido y, bueno, nos vamos desconectando un poco, ¿no? En el trabajo en equipo fundamentalmente existe la cohesión y que existe la cohesión significa que no es por generación espontánea, esto hay que trabajar, se trabaja, ¿no? En un equipo de trabajo existen los niveles jerárquicos porque es el puesto que tienes, ¿no? Y evidentemente, pues, si en un equipo X está el gerente y está el director de no sé qué y luego está el trabajador social, jo, pues, hombre, hay una jerarquía, ¿no? O sea, el gerente, ostras, un respetito, ¿no? Cuando hablamos de trabajo en equipo, contribuimos desde el puesto que traemos, pero ahí se diluye la jerarquización, es decir, somos miembros del equipo, ahí no hay una pegatina de yo soy el gerente, tú eres el no sé qué y el otro es el de no sé qué, no, no, somos un equipo que aportamos desde el conocimiento, desde la mirada que tenemos, desde la responsabilidad y, por lo tanto, ahí la jerarquización no es absolutamente nada relevante. Sí es cierto que normalmente en un trabajo en equipo emerge la figura del líder y el líder puede ser cualquier miembro del equipo, no necesariamente el que lidera el equipo tiene por qué ser, en este caso, el puesto de mayor, vamos a decir, entre comillas, rango que existe en la organización o que exista en ese equipo. Por lo tanto, es cambiar un poco algunas dinámicas de funcionamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, dos cosillas más importantes. Cuando hablamos de equipos, hablamos de que tiene que haber un equilibrio en dos dimensiones fundamentales. Una es la tarea, es decir, qué cosas tiene que ocuparse este equipo y qué va a encontrar la misión. Y normalmente la mayoría de los equipos somos equipos muy buenos en la tarea, es decir, hay que hacer esto y lo hacemos en el tiempo necesario con resultados esperados, pero no atendemos a otra dimensión absolutamente fundamental que es la relación. Y tiene que ver con ese bienestar entre las personas que forman el equipo, dentro del espacio del equipo. Por lo tanto, suele ser bastante habitual que o encontremos equipos donde estamos muy enfocados a la tarea y no cuidamos nada los elementos relacionales o somos demasiado cuidadosos con lo relacional y nos despistamos de la tarea. No sé si esta distinción la entendemos perfectamente o no. Cuando veamos Lencioni, las disfunciones, que insisto, me da pena, pero no vamos a poder ver todo esto hoy, hay algo que tiene que ver con la confianza. Ostras. Un equipo necesita ser un equipo con confianza y la confianza tiene que ver con los elementos relacionales, no tiene que ver con la tarea, tiene que ver con los elementos relacionales. El hacerse responsable, la responsabilidad, tiene que ver con elementos que están vinculados desde las relaciones. Es decir, si esto fuera un iceberg, el famoso dibujo del iceberg, lo visible es la tarea y lo invisible son las relaciones. Y suele ocurrir que cuando hay equipos disfuncionales, equipos que no funcionan bien, normalmente y en genérico, estoy hablando, suele haber elementos que no funcionan desde lo relacional. Entonces, atender a estas dos dimensiones es la tarea y la relación es importante. Muchas veces, insisto, estamos escorados o hacia mucho la tarea y no cuidamos la relación, todos los equipos se vuelven tensionantes o al revés, nos volcamos mucho a la relación con lo cual nos llamamos todos genial y maravilloso y estamos encantados de verlos, pero no prestamos atención a las cosas que realmente tenemos que hacer. Cuando hablamos de un equipo de trabajo que trabaja en equipo, estamos hablando de un grupo de personas con un alto nivel de energía que están comprometidas en el logro de unos objetivos comunes. Es decir, insisto, pasamos de lo individual, del yo, al nosotros, que trabajan bien juntas y disfrutan haciéndolo, produciendo resultados de alta calidad. Esta es la teoría y que queda muy bien y que seguro que todos los que estáis ahí lo compráis de una forma clara y lógica. ¿Pero esto es posible? La respuesta es sí. Es fácil, la respuesta es, pues va a depender como buen gallego que soy, pero normalmente tiene cierta complejidad. Aquí hay autores y cosas, pero bueno, hay como las 5 C de trabajo en equipo que habla de la confianza. Cada miembro del equipo confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. ¿Somos un equipo que tiene confianza? Pues no lo sé. ¿Cómo se construye la confianza? Pues con dificultad, ¿no? Y hay como claves, hay elementos, ¿no? Somos la coordinación, nos coordinamos actuando de forma organizada en la gestión de tiempos y tareas. Compromiso, somos miembros que ponen todo su empeño en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, los retos que hemos identificado. Ser complementarios, cada miembro domina una habilidad y un conocimiento complementario a las labores del equipo. Comunicación, los miembros se comunican abiertamente con el fin de comprender, analizar y realizar una toma de decisiones, ¿no? Bueno, muy fáciles de ver, pero lo que os quería enseñar, pero, y me van a, son y, 20 y tal, solo en titulares, y cierro esto y hablamos de esto, son las cinco disfunciones de un equipo y este es un libro que si no lo tenéis os lo recomiendo encaracidamente, es muy fácil de leer, no es nada dificultoso, de Patrick Lencioni. Patrick Lencioni es un pensador, consultor que ha trabajado con grandes equipos de grandes corporaciones y después de muchos años de análisis, bueno, empezaba a reflexionar, oyes, ¿por qué este equipo en esta organización funciona muy bien y este equipo en esta otra organización no funciona tan bien? Oyes, ¿tiene que ver con que los de este equipo son los más competentes y los otros no son tan competentes? Bueno, llegó a las reflexiones y no tiene que ver con el conocimiento de las personas que forman el equipo, tiene que ver con otras cosas que ocurren en el equipo, ¿no? Y en este caso identificó esas cinco disfunciones y la clave de todas, por eso está en la base de la pirámide, es la ausencia de confianza, es la clave de todo. Tendríamos luego el temor al conflicto, que es algo muy manifiesto en los equipos, está la falta de compromiso, está la evitación de responsabilidad y por último está en que perdemos el foco en los resultados que tiene que alcanzar el equipo, ¿vale? Cuando hablamos de resultados, puede haber resultados tangibles, pero también puede haber resultados intangibles, o sea, no llevarlo todo a elementos numéricos, ¿no? Por llevarlo de algún lado. Os cuento este rápido, simplemente para que tengáis, me quedan tres minutos y quiero cumplir con vosotros. ¿Y qué dice Patrick Lencioni de la confianza? Dice, oye, la confianza surge de la falta de disposición de los miembros del equipo para ser vulnerables entre el resto del grupo. Esto es muy potente, ¿no? Hablamos de ser vulnerables. Una de las cosas que se trabaja dentro de un equipo es la vulnerabilidad del equipo. Traducido, y lo pongo en un ejemplo, por no meterme muy técnico, cuando eres miembro de un equipo, imagínate, eres la persona que sabe de números, no se puede permitir una persona que sabe de números que cuando se haga una pregunta que tiene que ver con números, diga, jo, es que no tengo ni idea, no sé ni por dónde empezar, la verdad, ostras, ¿cómo puedes decir esto, no? Si tú eres el tío que tiene que saber estas cosas, ¿no? O le preguntamos a alguien. Es decir, esa declaración de vulnerabilidad, vulnerabilidades pueden ser, jo, pues estoy fatal hoy, no me encuentro para estar en el equipo porque he pasado una mala noche, el cómo vengo al equipo es una declaración de vulnerabilidad, oye, no he podido prepararme esto, lo siento, es decir, son declaraciones de vulnerabilidad que hace que genere un vínculo con el resto del grupo y esto es especialmente relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando no hacemos esto los miembros del equipo sentimos el temor de que mis debilidades sean utilizadas en mi contra. Mira, mira Miguel, otra vez que no ha hecho esto, jo, ya le vale porque bla, 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 entonces genera un rum-rum y evidentemente ese nivel de exposición no es grato para nadie, por lo tanto, lo que hacemos es nos retraemos, ¿no? Falta de seguridad que tienen los miembros del equipo sobre la buena intención de sus compañeros, es decir, jo, y esto mira por qué lo dice, y esto cae detrás de esto, está interesado, es decir, empezamos a hacer juicios y constructos mentales que no ayudan, ¿no? Los equipos normalmente como asociado de conciencia estamos a la defensiva, ¿no? Somos especialmente cautelosos, ¿no? Quienes no están dispuestos a aburrirse ante los otros para aceptar errores de la confianza. Por lo tanto, si esto es un diagnóstico en genérico de mi equipo tiene confianza, bueno, vamos a verlo desde la otra mirada. En un equipo donde no hay confianza ¿qué está ocurriendo? Primero, nos ocultamos mutuamente debilidades y errores, evitamos esto, ¿no? Vacilamos antes de pedir ayuda o pedir opiniones, se oculta información acerca de indicadores, desempeño, información relevante, es decir, ocultamos información, no somos transparentes, llegamos a conclusiones a priori acerca de hechos e intenciones, el yo te dije, yo creo, yo pienso, bueno, pues a veces se elevan a dogma de fe o afirmaciones que, bueno, serían totalmente revisables, ¿no? No reconocemos ni aprovechamos las experiencias de los demás, fingimos conductas para generar un efecto determinado, pues un silencio desaprobador, ¿no? Pues se genera un efecto y un ambiente que no es propicio, ¿no? Ocultamos resentimientos, pues yo tengo una dificultad con tal persona y, bueno, pues lo ocultamos todo esto y ponemos carita feliz o directamente buscamos la evitación, ¿no? Y procuramos evitar las reuniones, siempre tenemos algo que nos ocupa, que no puede ser y, ¿por qué? Porque básicamente vamos a reuniones de equipo donde estamos totalmente faltos de estímulo o faltos de motivación. Esto sería como un poco la primera disfunción. Lo tengo que dejar aquí porque si no me vais a matar y son las diez y media, entonces dejadme que deje de compartir un segundo. ¿Vale? ¿Me veis? ¿Sí? Vale. Los que estabais al principio, digo, no sé si la parte de Lencioni, que solo hemos visto la primera disfunción, queréis que el próximo día veamos el resto de disfunciones y veamos, ¿cómo se llama? A Belvin o directamente, yo os paso la documentación igual, quiero decir que no, no tiene que ver con la documentación, la tenéis toda y el próximo día nos dedicamos a lo que sería selección de personal, ¿vale? Donde básicamente veremos técnicas muy sencillas, espero, y luego ese perfil que deberíamos incluir dentro de nuestra descripción de puestos o directamente lo dejamos aquí. Esto prefiero que lo decidáis abiertamente. Si este es un tema importante para vosotros si queréis que avancemos el próximo día, yo no tengo inconveniente, lo dejamos aquí, no tengo inconveniente, insisto, la documentación la tenéis o la paso o todo a completo. Entonces, me gustaría escucharos a todos un poco vuestro sentir. ¿Qué me decís? Bueno, voy a hablar yo de nuevo. A mí me ha parecido muy interesante todo lo que he hablado hoy de trabajo en equipo, trabajo en equipo y ser un equipo y trabajar en equipo que es al final lo que queremos conseguir, tener un equipo de trabajo que trabaje en equipo y que tengamos los mejores resultados. Nos viene muy bien toda esta reflexión porque me he sentido identificada en muchas de las situaciones que has comentado. Siempre viene bien este feedback al resto del equipo, porque muchas veces intentamos transmitir esta metodología de trabajo que tengan una visión de lo que es un trabajo en equipo, pero no lo conectamos. Muchas veces hace falta un agente externo que nos recuerde cómo tenemos que hacerlo para tener unos resultados positivos y óptimos. ¿Vale? Y entonces, hoy estoy súper contenta que el resto de mi equipo haya participado en la formación porque es importante que nos demos cuenta cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos mejorarlas o superarlas. ¿Vale? Entonces, enhorabuena. A mí me encantaría seguir andando en este tema si los demás también lo quieren. Yo posiblemente no podré estar en la siguiente sesión porque tengo otros compromisos que ya estaban agendados anteriormente, pero bueno, es un tema que es súper interesante y que sería interesante abordar yo. Pues te agradezco, Coronada, lo que dices. Simplemente os lo pregunto porque sería básicamente comer tiempo de selección para meterme un poquito más con esto, pero insisto, lo que decidéis vosotros. A lo mejor luego plena me dicen ni de coña de lo que decidamos, ¿vale? Pero bueno, simplemente lo traigo desde esto. Si es de interés. De manera consultiva nada más lo ha hecho. Muy bien, consultiva me ha hecho. Exacto, es que ni decido yo, fíjate bien por dónde van los tiros. Insisto, en un minuto, ¿valoramos el hecho de continuar el próximo día un poquito más con esto o nos metemos en selección de personal? Que vamos a ver todo, ojo, pero sería robarle más tiempo a selección, o sea, y quitar cosas, y meternos un poquito más con esto. Os quiero escuchar a todos. Y a ponerle un poquito más también, si se me escucha. Sí, Mónica, yo te escucho. Vale, es que llega un día de conexión, madre mía. Yo continuaría un poquito más con esto, creo que es importante, y la parte de selección es importante también, pero esta yo creo que todos nos anotamos a esta formación un poco por este meollo que creo que es el... Vale. Hay alguien, digo, voy a construirlo al revés. Hay alguien que diga, Miguel, ni de coña, el próximo día selección a tope y no me ligues. ¿No? Vale, pues hacemos una cosa, como el próximo día nos veremos, también si hay un cambio de opinión, yo me adapto, ¿vale? Me acordaré de vuestras familias, pero yo me adapto, entonces no preocuparos que veremos un poquito más. De hecho, prepararé posiblemente una... Os voy a regalar una pequeña técnica de diagnóstico que es muy facilita, ¿de acuerdo? O sea, que es una técnica que no me he inventado yo, es de mención, o sea, que os la paso básicamente para que la llevéis al equipo. Entonces, el próximo día vemos un poquito más de equipo. La tarea que os planteo hoy es básicamente lo que os adelantaba, que os la estará colgada, pero básicamente, es decir, bueno, de la misma forma que hemos descrito un puesto de trabajo, oyes, me gustaría que cogierais en el equipo que si dirigís es bien, si participáis también, pero si dirigís a un equipo a coger ese equipo. Si no dirigís equipo y participáis en un equipo, ir a ese equipo. Y si sencillamente es abrir una conversación, ponerme como excusa, pues hay un gallego que nos toca las narices y que tenemos que rellenar esta descripción, y abrir conversación de los titulares, es decir, ¿este equipo para qué está? Y escuchar a todos los miembros del equipo. ¿Vale? ¿Se entiende? Y reflejarlo. Oyes, este equipo dice que está para esto, porque posiblemente os pueda llevar a otras conversaciones posteriores de ajuste del equipo. ¿Sí? Oyes, cada cuántos nos estamos riendo. Joder, Miguel, pareces tonto, nos reunimos cuando tú dices. Vale, ¿y esto que digo que cuándo suele ocurrir? Pues cuando tienes tiempo o suele ocurrir y crees que es mucho o es poco. Oh, pues yo creo que es la leche o podríamos tener uniones más espaciales. No sé, es decir, son conversaciones que tienen que ver con el funcionamiento del equipo y os va a dar información. Y eso es lo único que quiero que trasladéis a la DPT. No, insisto, a la DET, perdón, sin más. Y quedaros con esa conversación porque muy posiblemente en la próxima sesión que vamos a avanzar más con equipos van a salir cosas que tienen que ver con lo que habéis hablado. Esto es lo que yo digo, luego veremos, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí. Pues me he pasado seis minutos, lo siento, no soy capaz de ajustarme a la hora y media, os pido mil perdones. Espero que, bueno, haya sido esta hora y media de inversión y no de gasto, o sea, que os hayáis llevado algo para la buchaca y nos vemos creo que el día doce o seis, no me acuerdo, ya que habíamos dicho, bueno, un día. El cinco, ¿no? Ay, sí. El cinco de julio. El cinco de julio, ¿vale? Gracias, gracias, que no lo tenía adelante. Bueno, pues nada, quedará colgado. Si me pasáis la documentación que queréis compartir de puestos, si la subís directamente, genial, y si no, la comparto yo y os mando. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, compañeros, que tengáis un feliz día, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.